Señores, un saludo para todos. Un resultado triste, amargo, decepcionante para el Monterrey en esta primera jornada. Nadie esperábamos que no se le iba a poder ganar al Querétaro. Y lo peor es que el Querétaro vino a jugar de tu ato. Ni siquiera se tiró atrás, ni siquiera se encerró, ni siquiera cerró tantos los espacios, ratonió. El Querétaro que jugó con sus formas, con sus jugadores, a su estilo, con sus posibilidades. Hay un penal, hay un penal clarísimo que aparece sobre Vincent Jansen que al bar de quita a Monterrey, pero no por eso el Monterrey no gana. Gana de ver muchos futbolistas, Vincent Jansen es uno de ellos. No aprovecha la oportunidad, o el Campbell, o la Fergara, siguen sin poder explotar, sin poder confiar 100% en ellos en ese semestre. En el caso de Gallardo, creo que fue lo que más frescura le dio en el segundo tiempo cuando entra. Con el Mori tuvo una, y la falló, así es lunes. A veces te va a fallar esas, a veces te va a meter otras 10 diferentes, a veces te va a meter uno de chilena, te va a fallar la que no me falló. En términos generales no me gustó. Hoy al Monterrey lo recuerdo, hoy sí hay que poner una calificación al Monterrey, hoy le pongo 6. Querétaro, uno de los equipos más pobres de la liga, en casa, no puedes no ganar. Y sobre todo no, no puedes no merecer ganar, porque creo que hoy fue justo el empate. Hoy los dos tuvieron sus oportunidades, sí, Querétaro, algunas que tuvo fueron fuera del lugar, pero se acercaron. Zabandija tuvo dos o tres, tampoco fue la gran figura del arquero Aguirre. Así es que hay mucho, mucho que mejorar, si el Monterrey quiere ser realmente el máximo pendiente al título en esta temporada, y hacer historia en Abu Dhabi, en el Mundial de Júpedes. ¡Zalos, hermanos!